Llega él, el que revoluciona las redes sociales. Él, que el otro día estaba yo en el puerto de Necochea, miraba a los lobos marinos y digo Coquito, algún día no tiene que hacer un cocodato sobre los lobos marinos que estaban todos pachorras tirados en la arena. Claro, tiene que decirnos de qué tratan esos cocodatos. ¡Claro! ¡Qué lindo que está Coquito en la foto de su Twitter! ¡Ay, pero qué lindo que está! ¡Ay, Dios mío! Todo amapuchado, acurrucadito con su mamá. Él es... ¡Coco en un lado! ¡Hola, mundo! ¡Hola, Coquito! ¡Feliz lunes, chicos! ¡Hola, Coquito mío de mi corazón! ¡Arriba todo el mundo! Yo sé que cuesta un montón el día lunes. Sí. Cuesta, cuesta mucho. Porque, ¿qué pasó ayer? Ayer no hicimos nada. Prácticamente... No. Solamente nos divertimos. En la casa, ¿no? En la casa, en la casa. Estuviste durmiendo todo el día con tu mamá y tu papá. Yo ayer descansé, me expiré. Yo estaba preocupada, les gritaba a los chicos. ¿Dónde está Coquito? ¿Dónde está Coquito? Digo, no ha salido a comer. No, está durmiendo en el cuarto. ¡No! Tienen que dejarlo... ¿Y yo quería que me lleven la comida a la cama? No, Coquito. Ahí estaba con tu mamá, con la luz apagada, todo oscuro en el cuarto, todo el día para encuevado. No pueden estar todo el día encuevado. ¿Qué es eso? Es libre el domingo. Con olor a pata, ese cuarto. Claro, ya hay olor a humanos, se suma el neurón, imagínate. Yo me bañé. Un asco, un asco. No. No, dice Coquito. No. No, sí, Coquito, sí. Estoy bañado yo. Ah, te bañaron. No, estás rico, estás lindo y estás peludito. Me encanta, me encanta tu olorcito a salvaje. Sí.